esta es la historia de un poblado que se encuentra en medio del agua sus casas son de madera la única manera de moverse de un lugar a otro es en canoa este es un pueblo de esos de cuento como si se tratara de una novela de cabo con un guión lleno de historias nostalgia belleza naturaleza colores y rostros aquí la vida se vive de otra manera y aunque es un lugar muy tranquilo siempre hay movimiento este pueblo se llama nueva venecia pero popularmente lo apodan el morro este pueblito es el homónimo de la ciudad italiana pero como éste es el país del realismo mágico aquí las cosas son un poco diferentes en este pueblo todo es especial inclusive la manera de cómo se debe llegar mi viaje empieza en barranquilla tomando un bus para dirigirme hacia tasajera un pequeño municipio el cual queda sobre la transversal del caribe una carretera muy única donde por un lado se puede ver el mar caribe y por el otro la gran sienaga de santa marta y aunque las vistas desde mi ventana son bonitas esta carretera no debería existir o por lo menos no de esta manera pero de eso ya les hablaré más adelante en tasajera con una lancha de pescadores para que me lleve a nueva venecia aunque aquí se conoce más como el morro donde en medio de galones de gasolina y pescado empiezo a ver la realidad de sus habitantes el subrealismo y la belleza de este lugar y después de casi hora y media en lancha estamos llegando a nueva venecia por fin un calor infernal un calor durísimo estoy cubierto por eso de todas las maneras posibles no me quito el tapabocas es por el calor no siquiera por el virus muy duro muy duro pero ya estamos llegando así que genial super contentísimo llegar a nueva venecia es como entrar en otra colombia y mientras mis compañeros de viaje empiezan a descargar yo no puedo dejar de asombrarme por cada cosa que pasa frente a mí este que está atrás mío es mi hostal como ven aquí la vida tiene otro ritmo van todos ahí suave zongo-zorongo pero está muy bonito muy chévere de ver muy interesante en serio que estoy sorprendidísimo y estoy muy anonadado con todo lo que estoy viendo me siento como un niño chiquito en un parque de diversiones la verdad estoy muy 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 contento en un pueblo donde no abundan los hoteles pero si la hospitalidad de la gente freddy el señor que me trajo hasta acá me deja en la única casa donde me podía alojar donde josé una casa con todas las comodidades que necesitaba y donde tendría mi propia habitación si se preguntan cómo es mi habitación aquí o cómo es una habitación de noter aquí pues es muy muy normal y está muy modesta también pero con todas las facilidades que cualquier habitación de cualquier lugar del mundo viene una cama aquí tengo aquí tengo otra aquí tengo este acondicionado también tengo ventilador o sea que también hay luz que mucha gente también se preguntará si hay luz pues si hay luz y aquí les voy a mostrar también aquí está el baño aquí está el baño como ven lavamanos inodoro y ducha todo lo que no necesita todo muy completico en serio genial aquí me sentía muy bien y ya muy bien todo bien al iniciar esta aventura no sabía siquiera si iba a llegar hasta aquí o cómo así que todo lo que tuviera ya era ganancia había llegado hasta aquí tenía donde dormir y ya tenía comida que me darían en la casa donde me iba a hospedar sólo faltaba una manera de moverme porque como entenderán aquí caminar no es una opción así que aquí entra johnny uno de los habitantes del pueblo que me ayudaría a recorrerlo y me mostraría cómo es la vida de este lugar nueva venecia es un pueblo con poco más de 500 casas y unos 3500 habitantes aunque esos datos no son exactos a los pueblos que son construidos sobre el agua se le llama parafitos y pese a que son muy diferentes al convencional asfalto aquí se han adaptado con todas las facilidades de una ciudad normal aquí hay farmacia varias tiendas un salón de reuniones varias panaderías un centro de salud una estación de policías una iglesia católica y algunas otras cristianas y múltiples billares en todo el pueblo que se escuchan desde la distancia y por supuesto si no se tiene canoa también está el servicio puerta a puerta como les dije aquí sólo se utiliza un medio de transporte así que decidimos visitar uno de los lugares donde se fabrican las canoas buenas buenas esto se llama estillero donde hacen las canoas hay dos tipos de canoas las que son de madera y las que son de fibra aunque por supuesto nos falta la creatividad cuánto tardan hacer una barca más o menos 20 días de fibra y de madera de madera de madera de madera de madera y toda medica y picua de madera este diseño lo hice yo este es el de madera hace por ahí como algunos algunos 15 años que lo hice ahora viene la fibra ahora el dueño la ocasión para molde saquemos el molde cuánto costaría hacer una barca de estas? esta barca aquí valen 13 barras esta barca 13 barras cuánto es? 13 millones entonces tú sacas la fibra de aquí esos tanques? si esa es la resina viene de Barranquilla para acá transportada en una canoa todas las canoas tienen su nombre? si esa se llama aquí me tienen botecito de aquí me tienen moverse por el pueblo es un arte aquí no se rema aquí se boga bogar es palanquear osea para traficarme de un lado a otro con la canoa ya bogar significa trasladarme a un lado a otro porque si no bogo no llego entonces firmo un poquito más hago un poquito más de fuerza para para empujarme ya como hicimos otros ya aproximadamente hay como 2 metros ¿tú a qué edad aprendiste a buggear? desde los 5 años a nadar yo llego nadando aquí allá y hundo aquí allá como trafica en el agua a pesar de ser un lugar que está rodeado por agua Nueva Venecia es uno de esos tantos lugares en Colombia que no cuenta con agua potable ni servicio de alcantarillado por ejemplo yo estoy durmiendo y vienen las canas vendiendo agua yo tengo la caneca ahí ya y yo salgo no llenámela ahí echan el agua ahí afuera en la caneca ya y aquí sale el agua cana todos los días mínimo mínimo esos tres tanques 15 mil pesos es muy caro esa agua viene allá del río Magdalena le echan cloro y queda bien normal entonces ya nosotros estamos hasta esa agua ya por ejemplo ya tú vienes y tienes que tomar aquí venden bolsitas de agua pues ya nosotros tenemos ya el estómago preparado para eso ya entonces tú te puedes bañar si te puedes bañar pues láte las manos ya pues ya el consumo tuyo ya de bolsita de agua ya para los niños si le dan bolsitas de agua esas a los que tienen sus pacas de agua pues uno se baña con esa agua y si no se la saca con jabón con otra agua cuando usted se seca queda así como mojoso no es igual a lo que si usted le echa cloro a veces queda claro aunque el agua de la ciénaga tiene corriente ninguna de las casas cuenta con un sistema de alcantarillado por lo cual cualquier necesidad que se haga va a parar al agua aunque parece que para los niños del pueblo eso no tiene mucha importancia a la hora de bañarse en cuanto a la luz aunque tardó llegó la luz llegó aquí por medio del presidente Samper el Néstor Samper le hablaron del pueblo los líderes aquí le hablaron le mandaron cartas para allá para Bogotá y él le llamó la atención y vino y vio el pueblo así triste apagado que no había luz y él dijo que lo iba a cambiar que le iba a poner la luz vino y después mandó todo mandó todo y mandó la luz y la obra después cuando inauguraron la obra también volvió o sea vino dos veces cuando no había y cuando hubo este es un pueblo de pescadores y mientras nos movemos entre sus casas es fácil ver como muchos de sus habitantes realizan tareas de este tipo aunque lo difícil fue ver cómo se realizaba la pesca y esto es porque los horarios que manejan son bastante duros y difíciles salen a su faena a las dos tres de la mañana cuatro salen a buscar a la comida de sus hijos a la siena de pajaral aquí tienen que se echan una hora dos horas tres horas a pescar y se presentan a la una de la tarde a venir a vender pescado acá al pueblo otros pescadores salen muy temprano antes del amanecer y duran todo el día bajo el rayo del sol muchas veces sin comer y solo esperan tener un poquito de suerte algunas veces se pueden hacer entre 40 mil y 30 mil pesos si tienen suerte otras solo 5 mil y otras nada aunque no siempre todo fue así se acuerdan de esta carretera donde por un lado tenemos el mar caribe por el otro la ciénaga grande de santa marta que a su vez alimenta la ciénaga de pajaral donde está ubicado nueva venecia ahora es que ellos están dando cuenta que le hicieron daño a la ciénaga grande de santa marta cuando hicieron esa carretera ok en una época en donde las licencias ambientales no existían y colombia se encontraba en plena expansión se decide construir la carretera la troncal del caribe esto supuestamente traería mucho progreso a la región el problema es que esta impediría el intercambio de aguas entre la ciénaga y el mar antes de la construcción de la carretera habían 7 lugares por donde el mar y los peces entraban a la ciénaga después solo quedó uno lo cual cortó el paso de peces y agua con el paso de los años es que se evidenció el daño que se le hizo a la ciénaga esta acción se considera como uno de los daños ambientales más grandes del país matando así a los manglares de la ciénaga y afectando a los pescadores el mar metía agua salada para acá y todo el pescado grande que estaba en el mar se pasaba para la ciénaga de Santa Marta ahí se pasaba Jure hasta Tibrón en la ciénaga de Santa Marta que nosotros lleguemos a coger con la atarraya Tibrón así la brunca de acá el compañero yo llegué todavía a coger Tibrón con la atarraya cuando yo pescaba este había el peje volador pescado así de ancho que son volados este cartas este peje sable pescado así largo así largo así ahora hoy en día tiene como 30 años que ya ese pescado se ha perdido ni palometas ni a grandes nada nada aunque en la actualidad han intentado crear algunas canalizaciones está a punto de iniciarse la ampliación de la vía lo cual no tiene buen panorama para el medio ambiente por lo pronto la ciénaga de Pajaral también es alimentada por un caño del río Magdalena mientras eso sigue así aún hay un sustento para el pueblo aquí todos vivimos de la pesca aquí la fuente marana aquí es la pesca si no hay pesca no hay nada no venden tendero no venden nada se acaba todo cuando cae el sol en el pueblo sobre la tranquilidad se ven los lugareños ir de un lado a otro a realizar la compra a la tienda traficando con su familia como dicen ellos terminando su labor o descansando y yo sin tener una canoa para poder recorrerlo solo puede observar cómo transcurre la vida en este lugar hoy salimos muy temprano a ver cómo amanecía más o menos el pueblo y a ver pues la vida cotidiana por aquí aunque hasta ahora es muy 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 tranquilo porque la mayoría de pescadores pues ya se fueron y solo quedaron en las casas pues las familias las mujeres los hijos todo eso y están pues ahora durmiendo así que súper tranquilito súper bonito y el agua miren se ve como un espejo es precioso este lugar muy muy bonito aparte de ser un lugar muy especial una de las mejores cosas es tener largas charlas con sus habitantes y seguir sorprendiéndome con su manera tan única de hacer las cosas sin importar sus carencias como por ejemplo ¿qué sucede si alguien se enferma en el pueblo? por ejemplo si lo quieras decir a mí me enfermo y vengo acá del médico con el carnet y el médico le voy a mandar la fórmula el papá me da la fórmula entonces yo le asiento a un amigo mío o yo mismo voy a decir yo nuevo rescato los remedios y los traigo ya así despacio o por ejemplo su fe en las propiedades del pescado acá muy poco se enferma la gente así de cáncer de comer de presión así muy poco porque aquí es que la gente come buen pescado del agua para el caldero enseguida para fritarlo esto tiene el fósforo siente el sabor y en una época de pandemia ¿qué pasó con el COVID? el COVID llegó pero sobó sobó en el agua aunque en el puesto de salud del pueblo se atienden casos menores si es de gravedad tienen que ser atendidos en otros lugares o sea si el caso no es acá a uno le prestan unión si los familiares ponen la gasolina y lo transmiten para allá a pasillo y si el caso no es pasillo no lo pasan para Barranquilla ¿y si alguien una embarazada por ejemplo donde tiene el hijo? también es que nosotros aquí estamos desprivilejados por Dios imagínate de aquí de aquí al puente mínimo hora y media y llegan vivos todavía hace algunos años el pueblo tenía una ambulancia pero ahora solo se puede ver deteriorándose por el paso del tiempo lo que ha hecho que se tenga que recurrir a la ayuda de los demás y si no tiene la persona le dan una caneta de gasolina el que tiene llévatelo para que se salven no hay reparismo por ese lado no hay reparismo más que un pueblo Nueva Venecia es una comunidad y por ejemplo si yo no si yo quiero comer pescado voy viendo el amigo mío me lo regalan dos manualizas y no me lo tiran acá ya yo nada más tengo que comprar la libra de arroz y la tomate y la cebolla ya ya o sea con dos con cinco mil pesos hasta con menos porque ya tengo el pescado voy a comprar la manteca aquí en este lugar todo llega por canoa o lancha la comida los víveres los enseres las medicinas todo todo pero como estamos en Colombia también un día llegó la violencia sobra decir que este es uno de los lugares más tranquilos y seguros que he visitado en Colombia sin embargo eso nunca es garantía cuando un país vive en guerra así que tenemos que volver a la ciudad al año 2000 fue el 22 de noviembre a las 2 y media de la mañana llegó la violencia a Nueva Venecia se metieron aproximadamente un grupo armado de 83 personas masacraron a 37 aquí donde estamos parados mataron a 27 personas la acribillaron a 27 la demás si la mataron las otras fue por la ciénaga por la ciénaga de pajarales todos los lugareños coinciden en una cosa o sea eso fue por mala información que nosotros que éramos colaboradores de la guerrilla pero eso fue mala información porque que buscando un grupo de guerrillas que había por aquí por aquí no había nada de eso mala información aquí esto es puro pescador aquí no hay no hay terror de nada y lo que uno le dice a él es que los que mataron aquí fueron pura gente humilde porque aquí en estos pueblecitos por acá son grandes uno no es grande pero son unos pueblos pequeños uno nos dice ¿cuál es el que uno no conoce? nosotros aquí tú y tú nos conocemos desde el último de allá hasta el último que queda allá tan pronto finalizó la masacre mitad del pueblo había quedado abandonada el pueblo se desplazó para de nuevo otro para Barranquilla ya la gente como la gente volvió para acá al año a los dos años pero aquí quedó medio pueblo solo cuando pasó la masacre allí hay gente que se quedaron allá y después otra vez se hicieron porque el trabajo no era de allá a medida que uno recorre el pueblo cuesta mucho entender cómo pudo llegar tanta maldad lo que sí está claro es que la resiliencia de su gente ha hecho de este lugar algo muy especial aún con cicatrices por sanar en nueva venecia en nueva venecia existen dos puentes que comunican al salón comunal con la iglesia el colegio y una cancha de fútbol que tiene una historia especial cuando se vive en un lugar rodeado por agua jugar al fútbol puede ser complicado aún más si la cancha que se tiene en época de lluvia se inunda y se llena de maleza así que en el año 2015 Falcao el Tigre García junto a algunos patrocinadores y fundaciones construyeron esta cancha en el pueblo para que los niños pudieran jugar sin embargo la dicha fue corta dado a que a día de hoy debido a las condiciones del lugar y el desvío de fondos para mantenimiento la cancha está en riesgo de caerse y nadie juega en ella al lado de la cancha se encuentra el colegio del pueblo todos son colegios acá los niños del mismo pueblo acá vienen unas profesoras allá de Sillunuevo le dan clases todos los días todos los días ahora con la pandemia ahora están pero anteriormente venían de lunes a viernes de lunes a viernes y entonces ahora los niños que están haciendo los niños le dan clases ahora por por celular le dan clases le reparten la comida acá todos los viernes le dan lo que le dan ellos lo escolar la comida que le dan la señal en el pueblo es casi nula e intermitente lo cual dificulta las comunicaciones mientras tanto las aulas están cerradas y el colegio vacío eso sí nos encontramos a algunos niños corriendo y jugando para pasar el rato mientras vuelven las clases presenciales en varias conversaciones con los lugareños escuché la misma frase qué más vamos a hacer si nosotros sólo sabemos el arte de la pesca si vamos a la ciudad y no tenemos el agua después de la masacre muchas personas quedaron viviendo en sitio nuevo o barranquilla como desplazados de la violencia se dice que a muchos los discriminaron se convirtieron en indigentes o se metieron al mundo de los hurtos el abandono del estado aquí es evidente y el pueblo entero depende de la pesca así que no se coincide en la vida sin este recurso si me peca yo es grande yo mando pecao mientras que el agua está así dulce aquí hay pecao en este lugar de matices donde las historias tristes son eclipsadas con su belleza con las riquezas de su naturaleza con sus lindos atardeceres pero sobre todo con la amabilidad e increíble corazón de su gente era mi última noche en este lugar así que tenía que apreciar un último atardecer en esta ocasión fui con don Leo que me llevó a navegar por el pueblo y a seguir respondiendo a mi curiosidad les había dicho que este lugar estaba lleno de historias de belleza de rostros de naturaleza de matices que pareciera hubiesen sido escritos por un autor y es que aunque la vida aquí sea de realismo mágico ya era hora de terminarme este capítulo eso sí lo termino como si hubiese leído uno de los mejores libros con cientos de aprendizajes de todas las personas que me regalaron un poquito de su alegría y su tiempo tengo mucha esperanza en que este lugar y sus historias lleguen a más gente a mí ya me toca regresar a la caótica ciudad eso sí no sin antes agradecer por esta increíble experiencia estas son las odas del asiento muy bonitas gracias 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 gracias